Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva edición del Mundo al Rojo. En su edición verano, un verano francamente al rojo sin la más mínima duda. Ayer les comentábamos que comienza el curso político y que el gobierno, vamos, que lo tiene mal, ¿no? Lo siguiente, que diría aquel y que además tiene poco margen de maniobra. Y hoy comenzamos el programa diciendo que el gobierno pues está atestando su apoyo parlamentario con Sánchez y con María Jesús Montero comprometidos, ambos en dos, todos, dos, por la inmigración y por el cupo catalán. Por cierto, miren, es que de verdad, hoy todo es ironía. Un cupo catalán que resulta que no se llama cupo catalán. No, 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 no. El PSOE dice que el cupo catalán no es cupo catalán. Que no. Es decir, que el espolio al que quieren someternos a todos los españoles para pagar la fiesta de los catalanes, pues no, no, no se llama así. A ver, para que nos entendamos. La semántica es una fuente de conflictos, así que vayan barajando la terminología. Según los caraduras del PSOE, dice que este espolio se llama financiación singular. ¿Cómo se les queda el cuerpo? Ojo, que Sánchez resulta que se va a apoyar en Bildu para hacer su acuerdo de país contra los discursos de odio. Que digo yo, que menuda ironía, ¿verdad? Apoyarse en Bildu para hacer un acuerdo de país. Ese país es España. Miren, el mismo Sánchez que se niega a que la prensa le haga cualquier tipo de preguntas en su gira por África, de la cual, naturalmente, hemos hablado largo y tendido en este programa, mientras el tío estaba con sus supervacaciones tirado a la barratola en Lanzarote con sus amigotes, Zapatero Satanás, Marlaska, bueno, en fin, y toda la pandilla de amigos tenebrosos, resulta que dice que no, que no hay que hacer preguntas. Porque esos países, dice el presidente, esos países no quieren preguntas, dice el aspirante a Maduro Español. Otra cosita que les vamos a contar. Nombran a Trapero, Illa, ese grande entre los grandes, nombre a Trapero como jefe político de los Mossos, de los Mossos de Escuadra. Sí, los mismos que han dejado escapar a Puigdemont, los de la Chapuza. Y este individuo, este trapero, es alguien que se pasó por el arco del triunfo la orden de abortar el 1 de octubre. Es decir, que un gran servicio a España, podemos esperar de este individuo. Y vuelve el caso Begoña, señoras y señores, y de qué manera le vamos a dar toda la información en el día de hoy, en esta noche. Ayer, ya saben, que el juez Peinado tomó declaración no a uno, ni a dos, ni a tres, sino a cuatro testigos. La alfombra roja, Caminito del juzgado de Plaza de Castilla, estuvo ayer a rebosar. La semana está muy calentita. Volvemos a la inmigración ilegal. Ceuta no puede más. No puede más. Está haciendo una llamada de socorro a un gobierno que, en fin, no les voy a decir por dónde se pasa la llamada del presidente de Ceuta, porque me parece que es obvio, ¿verdad? Para que vamos a entrar en detalles. El tío se marcha a África y, por supuesto, no va a hacer nada en contra de una inmigración, señoras y señores, que está colapsando España, que está arruinando a España y que la está llevando a una situación de inseguridad extraordinaria. Esto no es delito de odio, señoras y señores. Esto es contar la verdad, le pese a quien le pese. También hoy, como siempre, con Venezuela en el corazón de Distrito Televisión, les vamos a contar todas las noticias que a ustedes les interesa conocer de ese país hermano en manos de un dictador. Y, ojo, a la canción del verano, Caminito de Venezuela. Vamos. Pues vamos a arrancar y lo vamos a hacer con nuestros invitados en el plató. Luis Magán, siempre un gustazo recibirte en el plató. Buenas noches. El gusto, el mío, nunca mejor dicho, de verdad. Gracias por tu invitación. Y, Fran Trejo, también una alegría siempre tenerle en el plató. Bueno, vaya inicio de curso político. Decíamos ayer que el gobierno lo tiene mal, lo tiene mucho margen de maniobra, comparecencias en el Congreso para aburrir, tiempo para gobernar ninguno, pero el caso es que el gobierno está testando su apoyo parlamentario con Sánchez y Montero comprometidos por el cupo catalán y por la inmigración. El Congreso vuelve a la actividad tras el parón veraniego. Este martes se ha celebrado la diputación permanente en el que se va a estudiar varias peticiones de comparecencias registradas por varios partidos, la mayoría por parte del PP, como bien le hemos estado informando durante este verano aquí en el Mundo al Rojo. El principal partido de la oposición quiere que Sánchez acude en una sección extraordinaria para informar de las actuaciones realizadas hasta el momento para afrontar la emergencia migratoria que vive España y que ya afecta a la Unión Europea. Génova podría contar con el apoyo de Vox y quizá Junts. Dado el interés compartido de estos partidos por este asunto de ser así, las propuestas saldrían adelante sin descartar que pueda pedirle el propio Pedro Sánchez para anunciar alguna medida tras su gira por África que comienza este martes a día de hoy a cuenta de este tema. Les contaré también otras comparecencias que se están pidiendo, pero evidentemente también se está pidiendo la de María Jesús Montero a cuenta del Cupo Catalán, que ya no se llama Cupo Catalán, recuérdenlo por favor, financiación singular. Pero realmente ha habido parón. No, yo creo que... No tengo la sensación esa, no tengo la sensación de que empecemos el curso, sino que el curso ha sido prolongado. No, pero ellos han estado de vacaciones. Evidentemente, han desaparecido. El presidente ha desaparecido. Pero desapareció en combate. 25 días, por primera vez. Un récord de ausencia y de vacaciones. Pero en ese periodo de tiempo hemos tenido una intensidad informativa que hemos superado la del año pasado con las elecciones, el 23 de julio. Eso es. Es decir, no solamente a nivel geopolítico, a nivel internacional, con situaciones muy dramáticas que estamos viviendo continuamente, sino a nivel nacional, que ha sido una permanente. Entonces, el comienzo del curso, realmente María José... El curso político, el curso informativo, no ha descendido en ningún momento del verano y, desde luego, buena cuenta, ha dado Distrito Televisión con sus emisiones diarias en directo, pero el curso político sí, porque los políticos se han estado rascando la barriga, naturalmente. Fijaos hoy el portavoz, no era obviamente el de costumbre, no era Héctor Esteban, pero el portavoz del PNV en la comisión permanente ha dicho que, bueno, que para qué iban a debatir ahora las comisiones que pedía el Partido Popular, si total quedan tres o cuatro días. Es que quieren más. ¿Van al Congreso de qué? De agosto. Ah, de agosto. Tres o cuatro días de agosto. Claro, claro. Yo también. Yo también. Entonces dije, venga, bravo. Pero bueno, oye, que visto el movimiento que comentaba María José hace un momento, igual podríamos tenerla cerca. Es decir, si vemos un primer acuerdo entre Partido Popular, Vox y Junts, recordemos que eso es mayoría, si votaran juntos, ¿quién me dice a mí que a la vuelta de dos o tres meses no podríamos tener una moción de censura? Que probablemente es lo que le esté revolviendo por dentro al partido sanchista y todos los que aplauden a Sánchez para hacer que hay un movimiento... Es impensable que Junts se acerque, no al Partido Popular, que a lo mejor puede, digamos, un poco como puede tener, incluso esa tentación pensando que un gobierno de derechas en Madrid sería para ellos beneficiosos porque iría todo a peor y mejor para los independentistas. Bueno, pero tú fíjate... Pero no se pueden acercar, lógicamente, a Vox desde su planteamiento. Pero tú fíjate, Luis, podría ser muy útil a todos. Es decir, el Partido Popular ahora, como hay ley de amnistía, como se ha indultado a todos los golpistas y demás, ¿podría hacer la vista gorda con Puigdemont? Bueno, como siempre ha hecho cuando ha llegado al gobierno. Efectivamente. Como siempre ha hecho, casi siempre ha hecho, cuando ha llegado al gobierno, con las leyes que siempre criticaba cuando estaba el gobierno socialista. Entonces, el previsible acuerdo para una moción de censura sería la convocatoria de unas nuevas elecciones generales en un corto periodo de tiempo, con lo cual podrían salir beneficiados los dos. Recordemos que Junts... ¿A dos a quién te refieres? Junts. Junts, sí, aparte de Popular, pero espérate un segundo. Recordemos que Junts era la antigua coalición por Cataluña, o sea, el partido de CIU, y que siempre ha tenido muy buena relación con la derecha nacional. Bueno, porque no ha sido derecha. Claro, son de derechas, pero siempre hay un acuerdo. Derecha y cristiana, además. Claro, recordemos Puyol. Recordemos a Puyol. Sí, pero el rubicón del independentismo que pasó el señor, como se llamaba, el subsecretario general, el anterior a estos, que en estos momentos no me sale, ese rubicón lo pasaron con no vuelta atrás. Es decir, toda la política que puede hacer Junts la tiene focalizada en su enfrentamiento con Esquerra Republicana y con su deseo de alcanzar, lógicamente, lo que ellos plantean siempre, la independencia, y de volver probablemente... Hay un elemento... ¿Te refieres al cordobés? No, me refiero... ¿Montilla? No, 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 al sucesor de Montilla, a este... Yo estaba hablando de Montilla. Al catalán, al de CIU, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Hay que barbaridad, cómo estamos. No, pero hay que recordar una cosa. En estos momentos, en Cataluña, la Generalitat, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, si no me equivoco, está gobernado, y bueno, el gobierno central, está gobernado por el Partido Socialista, por el Partido Socialista catalán. Quiero decir que la cantidad de decenas, centenares, de miles de puestos que no puede distribuir, que no pueden repartir ni Esquerra Republicana, ni CIU, aunque Esquerra Republicana y gente independiente de CIU, se ha incorporado al gobierno del señor Illa, eso desactiva mucho a los partidos políticos, porque pierden mucho poder directo, por decirlo. Es que una de las cuestiones... Yo creo que... Perdona, termino. Yo creo que la visión de la política de los partidos independentistas y de los partidos catalanes siempre pasa, en primer término, por sus intereses allí, locales, digamos, un poco los intereses de lo que ellos llaman su país, más que de los intereses españoles o intereses nacionales, que lo único que pueden interesar es que vaya todo a peor, porque ellos pueden sacar algo de beneficio. Sí, pero fíjate tú, ellos piensan en el independentismo, pero ya no lo piensan a tan corto plazo. Es decir, ellos prefieren esperar un poquito más y tratar de seguir convenciendo y medrando la mente de los españoles que habitan en Cataluña. Es lo que ellos persiguen, por si en algún momento se da el famoso referéndum de cual hablan, que claro, lo que ignoran es que ese referéndum es a nivel nacional, no es a nivel regional ni autonómico. Un referéndum de independencia en Cataluña no votarían únicamente los catalanes, votaríamos los extremeños, los de Madrid, los murcianos, los gallegos... O no, exacto. O no. Exacto, porque tenía Sánchez en la palabra. Efectivamente. No, a ver, a ver. Y no, porque eso está recogido en la Constitución. Ya, bueno, menuda garantía, Trejo. Menuda garantía. Porque están teniendo políticas federales en una Constitución que todavía somos unitarios. Quiero decir, el acuerdo que han llegado de financiación es para una España federal, no para una España unitaria como la que tenemos en este momento. Y aparte un acuerdo que lo impide la actual legislación en materia de financiación de las comunidades autónomas y que también va contra la propia Constitución española, propiamente dicho. Con lo cual... Y tenemos siempre el riesgo, que siempre lo apunta María José permanentemente, que tenemos siempre el riesgo que lo avale el Tribunal Constitucional, que lo tiene un copado. Entonces, es decir, podemos tener, puede tener, y yo estoy convencido que en algún momento puede tener la tentación el presidente de gobierno Sánchez y de todo su gobierno actual, de un cambio constitucional sin pedir autorización a la ciudadanía, sino haciéndolo por la puerta de atrás, como está haciendo determinadas cosas. Pero el tema de los referéndum va por el procedimiento de modificación agravado. Es decir, ese es referéndum, disolución de cortes y que las nuevas cortes se aprueben. Ojo, que aquí no estamos hablando de decir yo, Pedro Sánchez, por gracia de mi padre y de mi madre, habitante de Moncloa, digo que se va a hacer un referéndum en Cataluña y lo que salga va a misa. No, no, aquí no. Aquí tiene que seguir una serie de trámites. Bueno, perdón. O si no, entonces, si ya estamos casi en la época maduro, estaríamos en el madurismo totalmente. Bueno, yo no llego a esos niveles, digamos, un poco de denuncia, pero sí creo que se están aprobando determinadas leyes que son objetivamente anticonstitucionales. Lo que pasa es que lo estaba hablando un tribunal, entre comillas, que no es tribunal, que está totalmente copado por el Partido Socialista. Pues vamos a continuar en Cataluña porque Junts está pidiendo la comparecencia de Marichus Montero, a la sazón, ya saben, la ministra de Hacienda, por Dios, que comparezca en el Congreso para explicar el regalo fiscal a Esquerra Republicana de Cataluña. Ya verán, Junts apoya a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del gobierno para que explique en el Congreso exactamente qué es lo que ha acordado con Esquerra Republicana en materia de financiación. Así lo ha asegurado la portavoz de la formación de Carles Puigdemont, el tipo este que ya nos ha tomado el pelo dos veces y que parece ser que intenta tomárnoslo otra vez en octubre. Se lo contábamos ayer, ¿recuerdan? Bueno, pues Miriam Nogueras es quien lo ha pedido. Los socialistas pactaron con los separatistas que Cataluña recaude el 100% de los impuestos de la región a cambio de que Salvadurilla fuese investido en nuevo presidente de la Generalitat. Junts quiere que el gobierno de Pedro Sánchez dé explicaciones en la Cámara Baja sobre este acuerdo. De momento lo que ha pasado es que no cobramos ha señalado Nogueras. Así comienza, señoras y señores, el curso político. Bueno, yo creo que lo que le pide a Junts, por cierto, lo que le pide a Junts a Montero es que se desdiga evidentemente de las declaraciones que ha hecho, de las declaraciones que hizo el otro día. Por cierto, era Artur Mas que no me salía. Artur Mas, claro. Artur Mas, que cruza el rubicón del independentismo por parte de CIO. Bueno, en cualquier caso, yo creo que Junts lo que está jugando y yo creo que lo prioritario para ellos es la vuelta del señor Puigdemont a España y de una vuelta, digamos, normal, no como la que hemos vivido de ida y vuelta, digamos. Y todas las iniciativas que está tomando o que tomará probablemente en el Parlamento es para poner en evidencia al presidente Sánchez. Es decir, para recordarle que gracias a sus siete diputados está gobernando, por una parte. Y por otra parte, intentar ponerle al Partido Socialista y al señor Sánchez ante el espejo de la contradicción. Es decir, tú no puedes salir, la señora Montero no puede salir y decir a todos los ciudadanos españoles que no han pactado un acuerdo de financiación especial. Pero, ¿cómo que no? María Jesús Montero... Es algo solidario, ¿qué tal? María Jesús Montero, como todo el mundo sabe, dice una cosa y dice la contraria. Es la desvergüenza de los miembros de un gobierno que mienten y que además no se sonrojan. María Jesús Montero es capaz de... O sea, tiene unas tragaderas... Bueno, ahí hay todos los tal... Y Pedro Sánchez también. Lo que sorprende en esta serie de actitudes que tiene contradicciones el gobierno es el colchón, o sea, el suelo que tiene el Partido Socialista. Es decir, cuando están viendo los propios votantes del Partido Socialista las mentiras permanentes que está diciendo no solamente el presidente de gobierno sino muchos de sus ministros del Partido Socialista sigue teniendo un colchón de 120, 121 diputados que son, si no recuerdo mal, son 7 millones de españoles. Bueno, que mucha reclientelar. Yo estoy viendo a lo que tú dices es la pregunta que nos hacemos mucho que nos dedicamos a analizar cuestiones políticas en los medios. Yo he visto ayer una encuesta que daba la mayoría absoluta a Partido Popular y Vox con 184 escaños y yo reparaba y en los datos que tú concretamente estás diciendo, es decir, cuántos diputados tiene el PSOE y al PSOE le daba 319, 121. Y digo, bueno, ¿cómo es posible que a estas alturas de la película el PSOE tenga 5 millones y medio o 6 millones de votantes que son los que le garantizan? Claro, tenemos que tener en cuenta una cosa. Es decir, el Partido Socialista o el Partido Sanchista no es el antiguo Partido Socialista Obrero Español, el Partido Sanchista está radicalizado y en estos últimos años lo que se ha comido, nunca mejor dicho, han sido los 3 millones y medio de votantes de Podemos. Ojo, entonces, claro, el socialista ha salido, el que era socialista clásico de toda la vida salió zumbando y ha salido por patas y ahí se ha quedado todo lo que es la izquierda, la izquierda podemita. pero al tema que comentabas tú de Junts que le llamaba la atención a la señora Montero que por cierto está siendo investigada por la UCO en relación al tema de los fondos Next Generation en Zamora. Ellos lo que hacen es, porque claro, ellos en Cataluña no han podido hacer nada. Quien ha cerrado el acuerdo en Cataluña ha sido Convergéns esto Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Cómo me sigo haciendo yo fuerte en Cataluña y sigo diciendo que el independentismo sigue, depende de mí y depende de un señor que está a 4.000 kilómetros de distancia? Es decir, pues vamos a poner en un brete que no ponen en un brete a María Jesús Montero que la que se pone en un brete es ella, por decir, bueno, si este sistema de financiación es muy parecido al que teníamos y viene José Borrell y le dice no señora, no, llame a las cosas por su nombre. Esto es un cubo catalán y ustedes son unos sinvergüenzas. Y que Dios me perdone, pero es que es así. Perdón, recordarte, 121 diputados de estas elecciones de julio del 2023 son 7.8 millones de españoles. Son 7.800.000 votantes que tiene con 121 diputados. A lo mejor puede rebajar un poquito, pero sigo diciendo que lo que coincidíamos, que el suelo del Partido Socialista con todas las barbaridades que podemos estar viendo en esta anterior legislatura y en la presente es sorprendente. Pero hay que reconocer una cosa el Partido Socialista y lo hace muy bien. Es decir, tú si te coges las redes sociales, yo no sé cómo en mis redes sociales salen bots de izquierda con todos los panfletos incendiarios de la izquierda que vienen llenos y eso ya ideologías aparte, aplicando el rigor periodístico y el rigor de la información vienen llenos de bulos. ¿De? De bulos. ¿De lo que quiere combatir el señor Sánchez? Efectivamente, han estado todo el santo verano haciendo reportajes sobre bulos, 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 bulos. Y eso es lo que le llega a la gente. no hagas spoiler porque traemos el tema de los bulos, de la desinformación y de la regeneración democrática. Tengo que reconocer que no he visto el guión hoy. Muy mal, te voy a poner cara a la pared. Pues voy a salir muy feo. Voy a salir muy feo por detrás. Tú no necesitas ver nada. Un analista como tú lo tiene todo por la mano. Efectivamente, vamos a hablar mucho de bulos y de delitos de odio porque además el caradura de Sánchez se apoya en Bildu. En fin, que Dios nos pille confesados. Seguimos con el espolio catalán a los españoles a cuenta del cupo catalán que ahora recuerden por favor que no se llama así. Se llama financiación singular. El PSOE reivindica las singularidades de cada comunidad autónoma y no lo llama concierto catalán. No, es financiación singular. ¿Y esto quién lo dice? Hombre, por favor, el inefable Pachi López. Ya le echaba yo en falta a Reiviqué. ¿Qué juego da este tipo? Oiga, ha reivindicado López este martes las singularidades de cada comunidad autónoma defendiendo la financiación singular para Cataluña que ha evitado llamar concierto económico a la vez que ha proclamado que no importa tanto quién recauda, no, sino que se hace con lo recaudado. Así se ha pronunciado Pachi López quien ha defendido que la financiación singular autonómica siempre ha sido así en España y siempre lo va a seguir siendo porque cada comunidad autónoma tiene sus singularidades y tiene sus necesidades. ¿Cómo que no importa quién recauda? ¿Me lo pueden explicar, por favor? ¿Se imaginan ustedes las 17 comunidades autónomas con un cupo? ¿Quién sostendría al Estado? ¿Quién sostendría a los servicios que proporciona al Estado? Porque, claro, igual Extremadura, y voy a poner Extremadura porque es la que más me toca a mí, igual Extremadura si recauda mil millones, por poner un ejemplo, no tengo ni idea de lo que recauda, pero si recauda mil millones de euros, igual le sacaba más rentabilidad a la inversión de esos mil millones de euros en la propia Extremadura que pasándoselos al Estado y que el Estado le dé lo que sea. Bueno, es un encaje de bolillo la política española si actuamos desde el egoísmo. Es decir, este país tiene que ser... O sea, si nosotros nos consideramos y lo somos a nivel internacional un país absolutamente solidario, lo que no podemos ser son insolidarios con nosotros mismos. Eso es una parte. Y por otra parte, ya no solamente las instituciones políticas del Partido Popular, es decir, las comunidades del Partido Popular ponen en duda el grupo vasco, sino Fitch, que es una empresa de evaluación económica, dice evidentemente lo que todo el mundo, que no entendemos mucho de economía, se nos ocurre pensar con el grupo catalán, que es que evidentemente el grupo catalán beneficiará a los catalanes, pero perjudicará a todas las demás, a todas las demás comunidades, entre ellas a la comunidad de Castilla, La Mancha y a la comunidad de Asturias, que si no mal recuerdo, las siguen gobernando el Partido Socialista, el Partido Socialista, el Partido Socialista, el Partido Socialista, entonces, quiero decir que es un despropósito y luego es un despropósito, bueno, de verdad, la rueda de prensa de la autoridad de Montero vino, o sea, se fue encumbrada bailando, y se fue encumbrada y ha vuelto más encumbrada. Me parece que intentar engañar permanentemente a los españoles o nos dejamos engañar porque somos votantes y militantes o activistas o cargos públicos del Partido Socialista o tendríamos que estar permanentemente denunciando ese tipo de actuación que es el engaño y la mentira o... y yo no sé a qué van al Congreso. Es que no hacen absolutamente nada. Es que, es que en lugar de tirar hacia adelante e intentar poner blanco sobre negro e intentar, bueno, pues llevar a a esa cosa que se llama la Unión Europea para el que crea en ella, que yo no creo en ella, por eso la llamo así, todo lo que está ocurriendo aquí o poner demandas en los juzgados y demás, yo no sé a qué están jugando. Estaban diciendo que iban a citar al señor Sánchez para el tema Colno y dice, bueno, pero ya lo citaré. No, mira, usted lo coge y lo llama y lo cita en agosto y usted si quiere trabajar y quiere que los españoles vean que hace algo por España, trabaje en agosto y dé un cambio de giro al guión. Usted habilite sesiones en el Senado, que pueda habilitarlas, habilite sesiones extraordinarias y tráigalos aquí, tráigalos aquí, hombre, lo que no se puede consentir es que un tipo como Borja Semper diga, no, es que estén tranquilos en el PSOE y en Moncloa que a la mujer de Pedro Sánchez no la vamos a citar a la Comisión de Coldo. Jolines, pues, para no citar a la Comisión de Coldo aparece por un montón de lugares, aparece por un montón de sitios en los cuales está Guacalúa, está Globalia, está Coldo, están las mascarillas, están remascarillas, están acuerdos y demás. También vamos a hablar, mi querido Fran Trejo, de este asunto, aunque no te hayas leído el guión. Lo tenemos en el bloqueador del programa, más no se lo pierdan, o sea, no se muevan de donde están porque vuelve, vuelve con un brío ensordecedor, diría yo, el caso Begoña Gómez con todos los datos que ha dado Fran Trejo, porque él tiene un dominio francamente extraordinario. Se lo decíamos anteriormente, dejamos de momento el cupo catalán, que ya saben que no se llama cupo catalán, sino singularidad, financiación singular, y que como bien decía Luis Vagán, pues bueno, es la ruptura definitiva ya de la convivencia. También escuchábamos decirlo al jefe de la oposición ayer, que es la ruptura de una convivencia de 46 años. Decía el jefe de la oposición que mucha oposición, para que no vamos a engañar, ¿verdad? Como decía Trejo, pues mucha oposición no hay. Pero Sánchez, ese aprendiz a dictador con matrícula de honor, ya saben que se ha ido a África a hacer su gira. Todo esto para intentar tapar en fin, la barbarie que está teniendo lugar a cuenta en España, a cuenta de la inmigración ilegal. Bueno, el tipo se marcha de gira, viene de vacaciones en Lanzarote, Tomaqueao, Tomoreno, que diría aquel, y nada, se va de gira. No contesta ni una pregunta, no permite preguntas a la prensa directamente, el aprendiz de dictador. Pero lo peor de todo esto es que va el cara dura y dice, no, estos países no quieren preguntas. Hombre, por favor, por favor. Luis Lozada, buenas noches. ¿Qué tal, Mara José? Muy buenas. ¿Pero esto qué es? Es alucinante, es alucinante. La culpa supuestamente la tiene el cha-cha-cha, ¿no? La tienen los países de África que no quieren preguntas. Oiga, ¿y usted qué? Porque si es que son los países africanos los que no quieren recoger preguntas, pues haga una rueda de prensa después. De hecho, la va a hacer, va a hacer una declaración institucional. Ah, pero sin preguntas, pero con periodistas. ¿Con periodistas qué? ¿Que los trata como carteros? Toma, esta es la información que tienes que transmitir y la transmites, pero no están permitidas las preguntas. Yo creo que las preguntas son clave porque representan los interrogantes de la opinión pública, los legítimos interrogantes de la opinión pública, y hay muchos. ¿Cómo se va a sustanciar el concierto catalán? Que hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros se lo han preguntado por partida y por pasiva a Pilar Alegría y no ha querido responder. Todos han sido eufemismos, buenas palabras, pero ninguna respuesta. ¿Cómo va a enfocar el horizonte penal que afecta a su esposa, de la cual supuestamente está súper enamorado, de Begoña Gómez? ¿Cómo va a gestionar la amenaza de Junts y de Escarra Republicana de suspender el apoyo de la legislatura en caso de que no consigan todo el chantaje que están exigiendo? Son preguntas muy legítimas porque España está inquieta para saber qué va a pasar. ¿Va a presentar presupuestos como le mandata la ley aunque sean rechazados o no? En octubre, parece ser, dice que en octubre, que a pesar de no tener apoyos, que sí que los va a presentar en octubre, es una de las noticias de hoy. Vamos a verlos, Ada, esto es lo que dicen, pero claro, de pinochos y pinochas yo desde luego no me puedo fiar en absoluto. Esto es lo que han dicho en este martes. Luego pueden cambiar de opinión y luego el tema inmigratorio que se supone que es el motivo por el que se produce esta gira. Bueno, ¿qué es lo que ha hablado con el presidente de Canarias? ¿Por qué la inmigración irregular se ha multiplicado de manera espectacular a Canarias y sin embargo se ha reducido a Italia? ¿Por qué no copiamos las buenas prácticas que se están realizando en otros países? Son preguntas legítimas que deberían de ser respondidas por el presidente del gobierno. Hay que recordar que la última rueda de prensa fue el 31 de julio, es la rueda de prensa de balance de año, supuestamente, de balance político del año, y solo se admitieron seis preguntas cuando la tradición es que básicamente eran preguntas ilimitadas. Bueno, pues ahora hemos vuelto al plasma. Ahora ya va a haber declaración institucional sin preguntas. Y hay que volver a recordar, María José, sin libertad de prensa no hay democracia. Sin libertad de prensa no hay democracia. Lo repetimos para que no quede la más mínima duda. Caminito de Venezuela, vamos, esa es la canción del verano. Luis Losada, ¿se puede contar más alto? Desde luego, más claro, no. Gracias, compañero. Gracias a ti. Muy buenas noches. Gracias. buenas noches. Pues, efectivamente, sin prensa, sin libertad de prensa, no hay democracia, y a esto le queda verdaderamente un corte de pelo porque una de las noticias que hoy traemos se lo contábamos al inicio del programa Sánchez se apoya en Bildu para su acuerdo de país contra los discursos de odio. Y además lo hace, se apoya en Bildu. Ahora les voy a dar más detalles, ¿de acuerdo? Como que el gobierno ha lanzado en los últimos días pues una campaña contra los supuestos discursos de odio que circulan por las redes sociales, un argumento que el Ejecutivo utiliza en su ofensiva contra la llamada ultraderecha. Sobre este asunto ya saben que hemos rendido cumplida cuenta en Distrito Televisión en el Mundo al Rojo durante todo el verano. En definitiva, una excusa para tratar de justificar el plan contra la prensa libre que Pedro Sánchez diseña con la colaboración de sus socios habituales de legislatura. El PSOE además propuso hace solo unos meses en el Congreso una propuesta de acuerdo de país por favor quédense con esto acuerdo de país contra lo que considera discursos de odio que contó con el apoyo de Bildu y los partidos separatistas. ¡Qué ironía! Junts y Esquerra Republicana esos son los aliados preferentes con los que Sánchez prepara su plan contra los medios les venimos advirtiendo durante todo el verano Luis, Fran esto es muy grave No, grave no es gravísimo esta gente no tiene escrúpulo no tiene ética ni moral y no recuerda los más de mil muertos que causó el terrorismo Etarra y los más de 3.000 heridos eso es importante tenerlo pero claro yo siempre digo una cosa y esto hay que solucionarlo y aquí la única forma de solucionar el tema es cambiar la ley electoral y por mucho que le pese al Partido Popular si quiere evitar si queremos evitar este tipo de gobiernos miserables miserables para con España no para con ellos porque ellos están encantados aquí todo ventaja es para Cataluña todo ventaja para el País Vasco todo ventaja para el independentismo todo ventaja para los proletarras y los recogen nueces el resto de los españoles la única ventaja que tenemos es pagar impuestos y rezar para que no los suban es claro que es la forma de arreglarlo porque van a subir los impuestos para pagar el cupo catalano en la financiación singular estamos hablando de entre 400 y 600 euros años per cápita por cabeza la presidenta de la comunidad lo contamos en este programa hace unos días Ayuso hizo ya las cuentas fue de las primeras que se puso ahí a echar cuentas cuando el iluminado de UGT pues tuvo la gran idea de decir oiga porque no subimos los impuestos para pagar la financiación singular ergo el cupo catalán y hecho cuentas y a los madriñones nos va a tocar pagar 2000 euros a cada uno de nosotros pero volviendo al tema de las contradicciones que tiene este presidente es sorprendente que para hacer una ley contra el odio digamos para hacer un acuerdo de país acuerdo de país con los separatistas y con Bid exacto acuerdo de país con los que odian el propio país para hacer un acuerdo contra el odio es un berenjenal da la sensación que el propio presidente odia a España bueno eso no creo no digo da la sensación pero los que si lo odian y lo han demostrado a lo largo de los años con 856 muertos más de 3000 heridos miles y miles de ciudadanos vascos exiliados que han cambiado el panorama político del país vasco desde hace 20 años o 30 años que este tipo perdón este presidente quiera discutir un acuerdo para digamos enfrentarse al odio al odio que ellos han generado yo le preguntaría a Ernest Juk cuando estaba el pobrecito en ese parking privado perseguido por estos miserables que le asesinaron en Barcelona ¿qué pensaría de su partido que hace estas cosas ahora mismo con Bildu y con Jun con Jun que creo recordar que yo creo recordar no han asesinado a nadie en todo caso en la guerra civil pero son esa gente que llaman al resto de españoles ñordos que nos insultan permanentemente que a través de las redes sociales y a través de determinados encuentros no sus líderes pero si la mayor parte de ese panorama de militantes y activistas que tiene estos partidos nos están insultando permanentemente y este individuo el presidente de todos los españoles bueno el presidente de la mitad de los españoles el presidente que sostiene el muro que nos divide por primera vez en la transición a este país quiere negociar con estos individuos es absolutamente lo que dice es de psiquiatra es de psiquiatra político que es de llevarnos no es solo negociar que ya ha negociado es que ahora quiere apoyarse para tener un acuerdo de país es que por favor tenganlo muy en cuenta hace unos meses sacó una ley de la vivienda que la redactó Bildu que la redactó Bildu con el apoyo de Bildu es que es tremenda así nos ha llevado así nos ha llevado nos ha llevado nos ha llevado a la ruina no perdona hoy o ayer venía un informe que ha subido la vivienda el alquiler de vivienda en más de la mitad de las comunidades autónomas yo creo que no va desencaminado yo creo que él quiere un nuevo modelo de país quiere amenazar atenazar a la prensa quiere apoyarse en Bildu y yo creo que quiere apoyarse en Bildu en Bildu por el origen proletarra y porque estos causaban terror estos han estado desde el año 69 en que mataron a Melitón Manzana hasta hace dos días era un comisario era un comisario de policía era un comisario de policía fue el primer asesinato de ETA reconoció efectivamente era un bebé un anterior había la primera víctima parece ser que era un bebé la primera víctima de ETA según cuentan claro entonces claro estos señores estaban estaban causando terror acostumbrados a causar terror pues se dice ¿dónde me voy a apoyar? mejor que en ellos y si ya saben cómo causar terror pues me apoyo en ellos les echo los perros y ala les estamos contando en esta primera en esta última semana perdón del mes de agosto les estamos estamos abordando para todos ustedes la agenda política de un gobierno en fin que lleva a España a la ruina económica y a la ruina moral que duda que duda cabe nos lo contaba nuestro compañero Luis Lozada hablaba de los presupuestos bueno ya saben que este es un gobierno que una legislatura trabajar vamos estos no pegan un pala al agua han conseguido aprobar dos leyes una menor discúlpenme por favor que no la recuerde y la otra ley es la de la amnistía con la que han fracturado España gran récord verdad de gobierno de esta panda el gobierno confirma que llevará al congreso unos nuevos presupuestos antes del 1 de octubre nos lo comentaba nuestro compañero Lozada la ministra portavoz Pilar Alegría que hoy ha estado sembrada como siempre ha confirmado que el gobierno va a presentar unos nuevos presupuestos al congreso en tiempo y forma es decir antes del 1 de octubre más allá de la incertidumbre por la falta de apoyos que puedan tener las cuentas públicas sobre todo desde el independentismo catalán Junts ya ha dejado claro que venderá carísimo su apoyo lo hizo en el último pleno antes del verano votando en contra de la senda del déficit que es el primer paso para que el gobierno pueda llevar unas cuentas públicas para 2025 la portavoz ha revelado como único detalle que serán acordes con la buena marcha de la economía española que tía que cara más gorda y ha sugerido que hay negociaciones en el seno de la coalición con Sumar sí de economía también podíamos hablar ¿verdad? de la cesta de la compra y de cómo muchísimas familias este invierno no van a poder calentar sus casas o cómo los españoles cuando vamos a comprar nos damos cuenta cómo se han doblado los precios en tan solo un año un año y medio hablo de doblar los precios y esto se llama que la economía va como un cohete lástima quienes tenían que ir en el cohete y ya saben lo que pasan cuando se traspasa la atmósfera ¿verdad? digamos y hay un dato que no recuerdas y que nadie o sea que los ciudadanos normales los ciudadanos de a pie como nosotros no lo tienen presente nunca pero que es una losa que es la deuda que tenemos es 1 billón 680 mil millones 1 billón 680 mil millones es decir más de un PIB anual o sea es el 108% eso es una barbaridad nuestros nietos nuestros hijos lo pagarán bueno pues entre las iniciativas del gobierno de sus socios y demás bueno hablemos de Illa 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 que maravilla bueno bueno pues este individuo ahora presidente de la Generalitat ha nombrado jefe político de los Mossos de Escuadra ¿a quién? sí señores a Trapero le recuerdo le recuerdo que este individuo desobedeció la orden despreció la orden de frenar el 1 de octubre un golpe de estado amnistiado pero golpe de estado vamos a escuchar también pues bueno que el que falta aquí es Puigdemont y ya la tenemos montada otra vez que amenaza con volver en octubre vamos a ver como lo traemos como lo sentamos en Cataluña y volverán otra vez a hacer una republiqueta de 14 segundos pero ya lo han dicho lo que no tiene sí sí lo dije esto no miente lo que no tiene sentido que es un señor que ha sido condenado como trapero que lo vuelvan a nombrar otra vez directo general de la policía catalana policía policía que pagamos todos los españoles porque las policías autonómicas se pagan desde el ministerio de interior desde el ministerio de Marlaska con C que se puso la capa a ser más llamativo y más atractivo es Marlaska con C con C de casa y que los hermosos nos cuestan a todos los españoles más digo su salario mensual es bastante más hermoso que el de la guardia civil además de verdad hay que recordarlo hay que recordarlo eso hay que recordarlo y ya está haciendo bueno el papel de gobernar lo que él dijo en el momento de la toma de la posición gobernar para todos los catalanes y fundamentalmente para todos los catalanes que se sientan más independentistas para ir esa teoría de ir desactivando ir dando lo que quieran para ir desactivando los planteamientos más extremistas que son los que les estás dando es decir les estás dando las selecciones nacionales les estás dando una nueva financiación les estás dejando ver que existe la posibilidad de un potencial referéndum porque ya no nos creemos nada del presidente bueno se lo creen perdona quien les votan porque vuelvo a repetir que es una responsabilidad individual tenemos al señor Sánchez allí porque entre otras cosas le votan 7.800.000 españoles y otros 3 millones o los que sean de gente que odia nuestro país que son ciudadanos de este país pero que odian este país y apoya al presidente yo siempre digo y niego a la mayor en este caso es verdad que el partido socialista o el partido sanchista tiene un suelo de votos bastante elevado pero yo sigo diciendo que el problema está en la ley electoral con una ley electoral que penalizara las minorías independentistas no tendríamos este problema no tendríamos gobierno de gobernabilidad pero estamos hablando una cosa es la gobernabilidad y otra cosa es el apoyo pero es que Luis es que necesitamos gobernabilidad porque si no al final de qué vamos y así cerramos esta primera parte del programa para adentrarnos en 0,0 en el caso Begoña Gómez que vuelve por todos sus fueros es la tira cómica de Sánchez y Familial digo bromeando este mes de agosto hay que llevar esta tira cómica al salón del cómic de Barcelona pero antes de todo esto no se muevan porque es que vamos a empezar con María Montero del Cierre Digital que viene a darnos toda la información de las declaraciones de ayer de los cuatro testigos que pasaron por la alfombra roja del juzgado de plaza de Castilla bueno tenemos un nutrido número de preguntas y de noticias que en fin no se las pueden perder estamos en verano todavía están a tiempo de perder un par de kilos si es lo que ustedes quieren hacer yo les voy a hacer una sugerencia si quieren perder esos kilos de más si quieren volver a utilizar pues prendas que les gustaban y que oigan que este verano por lo que sea no abrochan no les entran bueno pues Naturhaus les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express es un producto Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltar de comidas tampoco pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol en unaț 1300 que los guantes o 60 y el más de la paz que los guantes inclui un país limpio incluso las luces de la am 패 Información que nos trae del día de ayer y del día de hoy, pero vamos a ir haciendo boca, señoras y señores, porque este tiempo de televisión se lo dedicamos al caso Begoña Gómez. Ha vuelto esta semana, bueno, el juez peinado no se ha hecho esperar, inmediatamente se ha puesto a trabajar de manera inmediata en esta última semana de agosto. Pero bueno, para ir haciendo boca, miren, plantón del abogado de Begoña Gómez, de Begoña al juez peinado. No acude a las primeras citaciones tras la querella. El abogado de la Santa del Trilero, el exministro Antonio Camacho, ha dejado plantado al juez Juan Carlos peinado después de presentar una querella contra él por prevaricación. Fuentes Jurídicas Consultadas por OK Diario, que es el diario en el que estoy basando esta información, subrayaron que este lunes, es decir, ayer, se había celebrado una sesión clave en la instrucción por tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra la mujer de Pedro Sánchez. Sin embargo, el letrado de la imputada, pues no se ha dejado ver por el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, ubicado, lo recuerdo, en el complejo judicial de Plaza de Castilla. Ese complejo judicial en el que nos gastamos un montón de dinero en seguridad, ¿verdad?, para que la señora Begoña Gómez llegara allí y dijera, pues, me voy para la casa. Que no voy a decir ni mu. La pasta que nos costó y luego llegó el otro en la Moncloa. Anda, que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Qué desgracia era nuestra. Bueno, vamos. Cambiar el colchón, ¿no? Bueno, yo lo encuentro razonable esto, ¿no? A ver, se lo habrían cambiado ya. Se lo habrían cambiado ya. Yo entiendo que los servicios de Moncloa tendrían esa diferencia, una mínima limpieza. Nunca se sabe. Ya odiaban al juez peinado y le van a odiar muchísimo más con estas filtraciones que está teniendo de su determinación de llevar adelante la interpretación jurídica de una situación que no ha desmentido en ningún momento a la señora Begoña Gómez. Quiero decir, han desmentido, digamos, un poco los contenidos políticos de eso, pero no han desmentido en ningún momento las actividades y las aptitudes que han tenido y que luego nos estamos sorprendiendo más. A mí lo que me preocupa es lo que suele hacer la izquierda, ¿no? Que aguanta, se enroca, como está haciendo el señor Maduro, desafortunadamente, en Venezuela. La senoca para que nos olvidemos. Porque pasan tantas cosas tan desafortunadas y este gobierno, en esta legislatura tan peculiar, está pasando, bueno, como la anterior, la anterior fue ya, tantas líneas rojas que yo creo que están esperando que esta, entre comillas, inmoralidad, que todavía no sabemos si es ilegalidad que ha cometido la mujer del presidente, se nos vaya, nos vayamos acostumbrando, salvo los medios de comunicación. No sé si tiene, de verdad, sinceramente, no sé si tiene algún coste político realmente las barbaridades que, vamos, las incorrecciones que ha cometido la señora Begoña Gómez. Hombre, yo creo que el presidente del gobierno ya no debería estar en Moncloa después de conocerse informaciones que han salido en los medios de comunicación sobre las presuntas implicaciones de su mujer con el tema de la cátedra y la financiación de algunos proyectos de esa cátedra. Bueno, va a ser que no te va a hacer mi caso. No, no, ni a nadie, ni a su propio colchón, pero es cierto lo que tú dices, ellos se enrocan y lo que buscan es que pase el tiempo, que pase el tiempo y que la gente se olvide. Pero afortunadamente, amigo Sancho, amigo Luis, con la iglesia hemos topado en este caso. Tenemos a un juez, un juez de carrera, que está haciendo su trabajo bien. Y además, como tú bien dices, ha vuelto con fuerza. Y fuerza ha mandado a registrar el domicilio personal y las empresas de Juan Carlos Barrabés, además de decir que el vídeo de la no declaración del presidente Sánchez sea público, ojo, público para la acusación particular. Con lo cual, además, cuando hizo ese auto en el tema del vídeo, vino a decir que del silencio del presidente del gobierno se pueden deducir muchas cosas. Es decir, hay un refrán que todos conocemos que dice que quien calla, otorga. Vamos con las claves del registro en la casa y las empresas de Barrabés. Bueno, con esto y con muchísimo más, porque toda la información sobre estas jornadas trepidantes en los juzgados de la Plaza de Castilla, entre el juez peinado y cuatro testigos, todo lo tiene la extraordinaria periodista María Montero, de El Cierre Digital. ¿Cómo estás, María Montero? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Saludos desde Canarias. Desde las islas afortunadas, hermosas, a pesar del torpe Pedro Sánchez empeñado en terminar con ellas, pues, en fin, se está pidiendo SOS con esa inmigración ilegal. Pero bueno, eso es asunto de otro costal. María Montero, ¿qué se sabe sobre el registro de la casa y de las empresas de Barrabés? Varios registros. Además, queremos recordar a nuestros telespectadores una información que lleva al cierre digital. Pues, es una de las claves de este caso. El registro se produce el pasado 23 de agosto a través de una pieza separada y declarada secreta por el propio juez peinado que le encarga al AUCO de la Guardia Civil que proceda al registro en el domicilio personal de Barrabés, que recordamos que está imputado en el caso Begoña, pero también de las empresas de este señor. En concreto, Innovanex, que es una empresa que ha sido adjudicataria de varios contratos públicos de diferentes millones de euros bajo la recomendación, de cartas de recomendación, de la propia Begoña Gómez. Bien, este registro, que además no está en conflicto con ningún derecho a la inviolabilidad del domicilio, puesto que atienda una orden judicial, lo que está buscando son dispositivos móviles, electrónicos, documentos y además la nube donde este empresario haya podido guardar información que atañe al caso. Es decir, el registro se va a ceñir solamente a lo que importa para este caso. Viene una vez que la Guardia Civil recoge toda esta información, todo este tipo de dispositivos a los que están autorizados, a incautar todo el material siguiendo paso por paso esa orden judicial y también se personan en el hospital donde también recogen los teléfonos móviles que en ese momento Barrabés tenga en su poder. ¿Qué hacen después? Analizan punto por punto las comunicaciones y las claves de cualquier tipo de información, documento, archivos y, por supuesto, con la pericia que tiene la Guardia Civil, si aparece alguna información borrada, claro está que pueden tratar también de recuperarla. Bien, ¿en qué se ciña, en qué se basa este registro? Como un bien te dices, ¿cuáles son las claves? Bueno, recordamos que hay varios testigos que ya han comparecido y varios imputados. Bien, entonces estaría autorizada la Guardia Civil a rescatar todas las comunicaciones, atención que esto también es un dato muy importante, las comunicaciones que haya podido establecer Barrabés buscando ese presunto tráfico de influencias, por lo que están imputados que puedan haber tenido comunicaciones con miembros de la Universidad Complutense, otros empresarios, pero también, atención, la propia Begoña Gómez, ya que sabemos que hay una relación entre Barrabés y Begoña Gómez, que es lo que investiga el magistrado del juzgado 41, pero también recordamos que Pedro Sánchez ha sido citado a testificar. Por tanto, incluso podríamos estar hablando, supuestamente, de comunicaciones, si las hubiera habido entre el propio Barrabés y, en todo caso, el propio presidente del Gobierno. Es decir, todo lo que esté relacionado con el caso de Begoña Gómez y aparecan comunicaciones de cualquier índole en relación a las personas que han comparecido en esta causa judicial pueden ser susceptibles de ser investigadas por el juez peinado. María Montero, no sabemos si tienes noticia de una de ellas que se dio en este programa. Nos la dio Albert Castillón si se ha registrado la casa de Barrabés. Oye, lo normal es registrar la casa de Begoña, ¿no?, que está imputada. Nos contaba Albert Castillón que se podrían estar planteando el registro de Moncloa, concretamente las zonas donde tuvieron lugar esas reuniones tan inadecuadas y tan indecentes. Estos adjetivos los pongo yo. Claro, es la lógica que nos lleva a pensar esto. Es decir, el juez peinado, yo creo que incluso está siendo un magistrado bastante elegante porque está tratando de llegar a través de los registros de Barrabés, llegar a Begoña Gómez realmente, que es la denunciada en este caso. Ahora, ¿podría caber que también el juez peinado dentro de esta pieza secreta, ojo, que no sabemos qué diligencia se ha ordenado ya porque está bajo secreto de sumario, obviamente no podemos acceder, habrá ordenado o estará pensando en captar teléfonos móviles de Begoña Gómez, comunicaciones y, por supuesto, acceder a cualquier sede física donde Begoña Gómez pueda tener información, ordenadores, dispositivos electrónicos, tal como ha hecho con Barrabés? Claro, esto, por supuesto, entra dentro de las posibilidades que esté barajando su señoría en este momento si no lo ha barajado ya. De hecho, nosotros aquí también con vosotros al principio de esta denuncia contamos que manos limpias había pedido también acceder a las comunicaciones de la propia Begoña Gómez con el entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, que también está citada a declarar. En fin, eso ya se puso sobre la mesa desde el principio en este caso. Vamos a ver qué resuelve el peinado, pero desde luego lo que acabas de decir es de lógica jurídica aplastante. Bueno, María Montero, vaya curso periodístico, verdad, que se inicia, aunque como bien apuntaba Luis Magán, uno de nuestros invitados hoy, desde luego el curso periodístico no ha parado, el político sí, porque son unos gándules, pero desde luego los contadores de cosas ahí hemos estado al pie del cañón. María Montero, muchísimas gracias por tu información. Ya saben, María Montero, del Cierre Digital, un abrazo enorme. Abrazos, feliz noche. Gracias, buenas noches. Por apuntar algo, yo creo que... ¿Qué os parece? Vamos, a mí me parece correcto lo que está haciendo el juez peinado y por el momento nada criticable, independientemente de que todos los medios de la izquierda, seudomedios, seudoperiodistas, estén criticándolo. Yo creo que en toda esta pieza, y probablemente se pueda estar dentro del secreto de sumario, hace falta una cosita más y son las cuentas corrientes. Bueno, pues venga, vamos con más asuntos porque todo esto son hipótesis, tendremos que verlo, pero bueno, parece razonable, ¿no? Lo normal es que la Casa La Bego, pues también, ¿no? O todos moros, otros cristianos. Pero fíjate tú, ¿y qué casa de la señora de Sánchez registras? Porque como la jueza de Badajoz tenga que pedir lo mismo sobre la casa del hermano de Sánchez, aquí no vamos a ver de una excursión... ¿Pero cuál? ¿La casa del hermano de Sánchez en Portugal? No, no, por eso te digo que aquí no vamos a ver una excursión por todo el mundo tremenda, ¿no? Claro, se trata de Moncloa en este caso. Sí, intuyo que será Moncloa y será la sede de la Universidad Complutense donde tuvieran los despachos. Ayer Albert Castellón nos apuntaba al registro de Moncloa. No llegaremos a ver eso. Eso ya sería un escenario. No llegaríamos a verlo. No llegaremos a ver eso, yo creo que no llegaremos a ver eso. Bueno, se aceptan... Lo único que sí estamos viendo es que a consecuencia de ella, de esto que está sucediendo y de las cosas que estamos averiguando desde las investigaciones judiciales y tal, el expresidente toma la decisión de construir una propuesta de país para ir contra los bulos, los bulos que... Claro, claro, efectivamente, qué bien traído, qué bien traído Luis Magán. Bueno, pues venga, vamos a continuar con el caso Begoña Gómez porque la verdad esto es el rayo que no cesa. Miren, el colegueo entre Sánchez y su íntimo amigo, impulsor de la cátedra de Begoña, busca cancha en Moncloa. El presidente del gobierno goza de una buena amistad con David Sanza, uno de los amigos íntimos que habría facilitado la conexión entre Begoña Gómez, ya saben, la esposa de Sánchez y Reales Seguros. Reales ya saben ustedes que es uno de los patrocinadores de su cátedra de transformación social competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. El nexo de unión entre ambos es el baloncesto deporte al que se dedicó el dirigente socialista durante su juventud, te recuerdan, y por el que forjaron una gran amistad jugando en el club de baloncesto estudiantes. Vete buscando cancha cerca de la Moncloa. Le recomendó Sanza hace años, en noviembre de 2015, tres años antes de que llegase a la presidencia del gobierno. Este colegueo entre Pedro Sánchez y David Sanza fue exhibido durante el programa de la Sexta Noche. El programa televisivo quiso sorprender al dirigente socialista con preguntas realizadas por sus amigos en esta ocasión. Lo hizo con el que sería el enlace entre Begoña Gómez y uno de sus patrocinadores de la cátedra que dirige la susodicha esposa. Buenas, Pedro, ¿cómo estás? Una pregunta, ¿de qué te ha servido tu experiencia deportiva en la política y para ser el próximo presidente del gobierno? Vete buscando cancha cerca de la Moncloa y dónde colocamos la neverita en el palacio. Venga, campeón, mucha suerte. Ánimo, Sanza, el entonces candidato socialista a la presidencia del gobierno. Y miren ustedes por dónde, X años después, 9, concretamente, pues aparece su nombre como el amiguísimo que, en fin. A ver, a ver, aquí todo lo que llama la atención son las declaraciones que hacen tanto los responsables de Reales como los ejecutivos de la Caixa. Es decir, si a mí, director general de la Caixa, me llama a la Universidad Complutense y me dice, hay que sacar adelante una cátedra que dirige a la mujer del presidente, pon algo, es que yo lo pongo. Porque al final, el presidente va a saber quiénes son los que están ahí. Yo no estoy diciendo que sea el presidente el que está buscando a los patrocinadores. Estoy diciendo que el presidente sabe los que apoyan esa cátedra. Entonces, claro, no van a decir otra cosa. Lo que también me sorprende es que vengan diciendo tontadas, porque son tontadas y patochadas, de que no sabían que esta señora no era licenciada, que tiene poco más que bachillerato y un título por una escuela privada. Ahora tenemos una noticia que analiza concretamente, Trejo, esa circunstancia. Va para Luis Magán Sánchez. Favoreció el acercamiento de Begoña Gómez al grupo de Puebla como asesora en ONG en los países comunistas. La maniobra de emparejamiento de los intereses de Begoña Gómez y Pedro Sánchez en Marruecos no ha sido la única vivida en el entorno internacional. Mientras la mujer del presidente no dejaba de utilizar las vías de influencia que le daba su marido a través de la OMT, los contactos, los encuentros, los viajes con ministros africanos o la sumisión de España a Marruecos como modo de agradar al rey Mohamed VI, otro área internacional, vivía un camino paralelo. Iberoamérica. Pedro Sánchez ha seguido un acercamiento similar al grupo de Puebla que comanda el apoyo de los regímenes comunistas de este área americana y justo en este momento el mismo grupo de Puebla llegó a la conclusión de que debía librarse de la influencia de esquemas de ONGs capitalistas como ha plasmado en un informe elaborado por su división de estudio del supuesto Lawfare. La actividad asesora de la mujer de Sánchez fue vista en ese momento como una nueva oportunidad de negocio para Begoña Gómez y justo en ese mismo momento la mujer del presidente multiplicó su actividad promocional en países como Colombia, como Chile, como México, como Brasil o como Perú. En fin, como todos ustedes saben, amigos, todos estos países bajo la influencia comunista. Bueno, varias cosas. Primero, empezando por lo anterior. Es decir, es un peligro que por favor no aparezcan más amigos del presidente Sánchez porque quiero recordar, por ejemplo, uno de sus grandes amigos, el señor José Rano, dejó un pufo, o sea, dejó un agujero de mil millones de euros en correos. O sea, que hagamos el favor los españoles de rezar para que el señor Sánchez no vaya instalando este nuevo amigo en alguna empresa de las empresas públicas. Segundo, yo lo que me sorprende de todo este, una de las cosas que más me sorprende aparte de la inmoralidad y digamos un poco del juicio moral que puede tener esta actividad es la capacidad de trabajo que tiene esta mujer. Es que trabajaba mucho más que su marido, el presidente. Es que es increíble. O sea, que estaba con las ONG, estaba con Barrabés, estaba con el Piolet y el tal de Barrabés, estaba con el Aideuropa, es que estaba en todos los sitios. Es que era una actividad, yo creo que la que realmente gobernaba en Moncloa era Begoña Gómez, más que el presidente. Díselo a Patsy López que habló de la presidenta. Lo recuerdan, ¿verdad? Pero vamos, quiero decir que era, no me extraña la fascinación que tiene el presidente y el enamoramiento y que haga esas cartas tan fascinantes y tan maravillosas que a todos los que estamos casados nos da una envidia terrible que no sabe tener esa capacidad de esclarecer para esta mujer que ha marcado, vamos, que marca el camino que hace el presidente. Es que tiene una actividad desmedida. Y aparte de todo, bueno, aquí tenía la ventaja, en este caso, en esta actividad de favorecer las ONGs de los países del Grupo de Puebla, ahí tenía un asesor fantástico que es el señor Zapatero, ¿no? El que manda. El que manda. Con quien han pasado las vacaciones, recordemos, en Lanzarote, átense los machos porque nada bueno puede salir, ¿verdad?, de esa comuna que ha tenido lugar en Lanzarote durante este verano. O sea, prepárense porque de ahí tiene que salir algo diabólico. A mí, sinceramente, no me sorprende que intente aconsejar al Grupo de Puebla a su mujer. Lo hemos visto como ha ocurrido en el África Negra con el tema del turismo en Senegal, en Gambia. Hemos visto como ha creado un puesto ad hoc para su cuñada. Es decir, que además le ha salido rana porque ha dicho la otra, oye, que me están poniendo ojitos, que yo me voy de aquí corriendo. Hombre, claro. Lo que ha hecho es certificar que ese puesto se creó ad hoc para esta señora. Yo la pregunta que me cabe es si en esta gira que ha hecho por el África No, que está haciendo y que no contesta preguntas. Perdón, que acaba de empezar. Y que no contesta preguntas porque esos países no quieren preguntas. Bueno, pero en alguno de esos países, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, Mauritania, presuntamente, su señora había estado intentando hacer negocios con embajadas y además intentando llevar a Globalia, es decir, generarle tráfico y generarle nuevas rutas y líneas a Globalia. La pregunta es, ¿se las ha llevado de viaje? ¿También se ha llevado a su cuñada a Mauritania? Esas son las preguntas que tiene que responder. Esa es la pregunta que llevamos formulando en este programa. Esa es la pregunta que tiene que responder. Recuerda, Estrejo, desde hace tiempo. La japonesa y Mauritania. Claro, si todo esto, es decir, toda la intensísima actividad de la señora Gómez no hubiera generado beneficios a esas empresas que se acercaban a ella, pues hoy estaríamos o sea, chapó, porque la CIA era como si fuera Caritas, la CIA por todo el mundo y era maravilloso. Pero si esto ha supuesto un aumento considerabilísimo de las facturaciones de esas empresas... Por eso yo decía antes que al juez Peinado le hace falta pedir las cuentas de la señora Gómez y de las empresas para cruzar las transferencias que haya podido haber, cuentas nacionales y cuentas internacionales. Fran Trejo lo comentaba hace un momento, se reía, le echaba pues una cierta ironía como no puede ser de otra manera. Sí, hombre, aquí nadie sabía que Begoña Gómez no era licenciada. Pues Trejo, no, verás, Begoña Gómez ocultó a los patrocinadores de su cátedra que no es licenciada. Las dos empresas que financiaron a Begoña Gómez su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid han reconocido este lunes frente al juez Peinado que desconocía que la mujer de Pedro Sánchez no tenía una licenciatura oficial tal como desveló aquí diario en 2018. El juez Juan Carlos Peinado que investiga Begoña Gómez ha tomado declaración como testigo a Leticia Laufer, directora de Guacalu, a una empresa filial de Globalia, a Luis Miguel Ciprés, consejero delegado CEO de Barrabés y precisamente en los representantes de Reales Seguros y la Fundación La Caixa entidades que financiaron la cátedra de la principal imputada de la causa en ese marco estas compañías han reconocido que no conocían de nada el currículum de la esposa del jefe del ejecutivo cuando accedieron a padrinar el controvertido proyecto económico. Oiga, ¿esto es tráfico de influencias o no? O sea, ¿usted pide financiación para algo, para su empresa y no se van a fijar en quién es usted? Claro, es que es ridículo, es ridículo desde dos puntos de vista. Lo primero es saber quién es realmente la persona que está detrás de la cátedra y lo segundo es si te llama el rector de la Universidad Complutense de Madrid, persona que ha reconocido haber estado en Moncloa en una ocasión organizando la cátedra de la señora Gómez y te dice la mujer del presidente va a hacer una cátedra Estado reunido con ellos con dinero que va a hacer el de Reale le va a decir que no que va a hacer el de la caixa le va a decir que no pues entonces en el momento que eso llegue a oídos del presidente del gobierno tal va a decir no, mira, no te preocupes que esta regulación va por aquí que esto va de aquella manera no le van a poner palos en las ruedas de Molino. Bueno, resulta ahora que el Partido Popular vaya yo el Partido Popular dice que no va a llamar a ninguna comisión al Senado a Goña Gómez que no, no, que van a pedir explicaciones a el presidente del gobierno que ellos hacen oposición al presidente del gobierno no a la mujer del presidente del gobierno dicen que van a exigir cuentas a Sánchez. Bueno, estaba esperando ese vídeo vamos a ver si nuestros compañeros hacen sí, gracias. a quien hacemos oposiciones al gobierno y por lo tanto a Pedro Sánchez y quien tiene una responsabilidad política y quien tiene que dar cuentas ante los españoles por lo que hace políticamente es el presidente del gobierno. Nosotros no hacemos oposición a Begoña Gómez Begoña Gómez dará cuenta de sus negocios y de la utilización en su caso de la Moncloa como plataforma de sus negocios ante un juez. Nosotros a quien hacemos control y a quien pedimos cuentas de para qué se utiliza la Moncloa y cuál ha sido el papel del presidente del gobierno en los negocios de terceros y en este caso de su entorno es al presidente Sánchez. Por lo tanto que nadie espere que el Partido Popular llame a Begoña Gómez a ninguna comisión de investigación porque a quien vamos a llamar y a quien vamos a fiscalizar a controlar y a exigir respuestas es al presidente del gobierno. Como analizamos Trejo vamos a ver entonces qué es lo que hace es decir con una oposición con personas como el señor Semper dentro del principal partido de la oposición no vamos a parte alguna entonces ¿por qué llama a Coldo? ¿Quién es Coldo? Coldo no es absolutamente nadie ¿Quién es el jefe de Coldo Ábalos es un mero diputado y además del grupo mixto fue un ministro está en el grupo mixto y bueno entonces ¿por qué los llamas a ellos a la comisión? Llamas a Pedro Sánchez y lo tienes allí 18 días declarando o intentando de sacarle cualquier cosa venga hombre Borja déjate de rollos y el Partido Popular cambia un poquito Esperemos que todo lo contenido de esta situación que hemos vivido que estamos viviendo durante ya meses lo terminen de descubrir primero los jueces y luego los medios de comunicación y no los historiadores que puede pasar todo el tiempo que salte que salte que bueno lo digo enlazando con Ábalos es decir no sabemos todavía qué es lo que pasó con las maletas de la señora no puedo contestarte a esa pregunta pero ya que hablas de Ábalos me lo has puesto en bandeja Luis Magán Ábalos señoras y señores pagó 10 millones de más a la trama Condo por 4 millones de mascarillas que oigan nadie no se sabe no se sabe dónde están la auditoría encargada por Puente apunta que la contratación de la trama siguió por la oferta presentada y no por las necesidades con tan solo fíjense 38 minutos de diferencia el ex ministro de transportes José Luis Ábalos duplicó la cuantía de un encargo efectuado en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión SL considerada el epicentro del llamado Caso Ocoldo bueno en este caso bueno es un caso vivíamos momentos muy tensos y cualquier solución era imprescindible que llegase en ese tipo de materiales a este país en aquellos momentos que estamos hablando de marzo del 2020 ¿no? vale lo que quiero decir es que simplemente el señor Ábalos como otros colegas de su gobierno en aquel momento fueron excesivamente rápidos en la contratación de empresas para que les trajeran ese tipo de cosas hay una sospecha absolutamente fundada absolutamente fundada y no descubierta desafortunadamente con nuestro con el ministro de Sanidad en el bocobo momento el señor Illa que hoy es presidente de la Generalitat y que tuvo una gestión absolutamente pésima y lamentable y que nadie se acuerda pésima y además muy 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 oscura muy turbia muy poco no lleguemos a estos términos muy poco clara con la contratación de ese tipo de oscura de situaciones y el señor Ábalos no solamente tiene este caso con el señor Coldo y con los de la marcarilla es que tiene vuelvo a repetir el alcorro y bediles en aquel momento el señor Sánchez para hacerle las situaciones más delicadas y todos nos sorprendimos todos incluso aquellos que no sabían de política nos sorprendimos cuando dimitió inesperadamente el primer cambio de gobierno que hubo en la anterior legislatura y yo creo que le despiden vamos le cesan fundamentalmente para ocultar todo el desbarajuste que estaba ocasionando o que estaba gestionando mejor dicho a través de su gobierno a través de su ministerio si no y además hemos visto como el propio gobierno empezó a cubrirse las espaldas porque a través del exalcalde de Valladolid de Óscar Puente pidió una auditoría al ministerio de trabajo que obviamente yo es lo primero que haría nada más llegar a un sitio de eso y parece que la está empezando a hacer pública eso puede poner en serio en serio riesgo los acuerdos que tiene José Luis Ábalo con el propio presidente del gobierno por lo cual pasó al 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 grupo mixto dentro del congreso de los diputados porque podríamos ver a un Ábalos acorralado que empieza a tirar un poquito de la manta porque Ábalos si quiere cantar canta más que el gallo de las 5 de la mañana o sea podríamos tenerlo aquí cantando bastante tiempo yo creo que que no es que el gobierno debe de pensar que es mejor tenerlo de amigo que no que no de enemigo recordemos que Pedro Sánchez es quien es gracias a Ábalos y al propio condo es decir fueron los dos que se metieron junto con Pedro Sánchez en el Peugeot 405 y se recorrieron toda España no había cosa que presuntamente hiciese Coldo y no lo supiese Ábalos o el presidente del gobierno permítanme seguir con la tira cómica de Sánchez y familia vamos con la japonesa que bueno es la familia y uno más esto de Sánchez el gobierno intentó que la ONU le quitase el cargo a un funcionario para colocar a la cuñada de Sánchez Kaori Matsumoto la mujer de David Sánchez hermano del presidente del gobierno no va a trabajar en la oficina de las Naciones Unidas de lucha contra el terrorismo pero no será porque no lo haya intentado profusamente Moncloa durante meses el ejecutivo insistió para que Matsumoto accediera a la dirección de un proyecto para Mauritania que ya tenía al frente a un funcionario de la ONU experto en la materia la organización pese a las presiones diplomáticas del gobierno español se negó a retirar a ese funcionario de su puesto para entregárselo a la cuñada de Sánchez Matsumoto con la que el hermano de Sánchez tuvo una hija en abril de 2022 aspiraba a convertirse en jefa de un proyecto específico de la ONU para Mauritania un plan que desde Naciones Unidas se viene diseñando para el país africano desde 2017 que el mismo 2024 ha visto ya la luz enfocado a detectar objetivos vulnerables para el terrorismo bueno no hay nada como la familia ya lo sabemos en este país siempre es así todo un corleón el tío pero tenemos la tradición de los políticos y la tradición va en nuestra sangre nuestra educación nuestra cultura mediterránea yo no sabía fíjate me sorprende yo no sabía que Sánchez era Titi o sea era tío ¿no? dices que tiene una sobrina una sobrina japonesa bueno mitad japonesa mitad no se sabe de dónde no se sabe ve su hermano pero no se sabe de dónde no sabemos si es un holograma no sabemos si es real tampoco todo este mundo turbio de pronto surge una flor una buena noticia un bebé la verdad que sí una niña internacional que tenga una bebé su hermano su hermano y su señor y su cuñada se cogió la baja o sea el hermano de Sánchez que no iba a trabajar cuando parió la japonesa se cogió una baja por paternidad eso es fantástico sí sí está estupendo el estado de bienestar no no perdona es un ejemplo que tienen que seguir las españolas porque estamos en el 190 país de menos fertilidad del mundo no se me vaya usted que queda poco tiempo y tengo más noticias de la tira cómica de Sánchez en cualquier caso quiero decir que vuelvo a repetir lo que decía hace unos minutos nos estaremos sorprendiendo gracias a las investigaciones de los jueces y el trabajo el trabajo el buen trabajo que hacen periodistas y programas como el tuyo María José ole ahí el trabajo de distrito televisión incansable en la información y en el azote de los malos a pesar de que nos tachen de ser creadores de bulos sí bueno vamos a pasar página que tenemos que contar cosas interesantes bueno venga otro dato importante sobre la japonesa el juez que instruyó el caso Gürtel participó en un foro impulsado por la cuñada de Sánchez a esto le sumo que que estuvieron trabajando pero a lo bestia eran Marlaska Álvarez Garzón no recuerdo ah bueno y conde Pumpido efectivamente Trejo Garzón y Garzón también en el paso no 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 en la Gürtel estoy hablando como trabajaron incansablemente en crear un traslado VIP a la japonesa a Madrid estaba intentando situarla dentro de la élite jurídica efectivamente y ahí estaba conde Pumpido y ahora resulta que el juez que instruyó el caso Gürtel también participa en un foro impulsado por la cuñada de Sánchez no sé es que al final lo decíamos aquí como en broma la familia sí sí Don Corleone es que no le basta con estar en Moncloa o situar a su mujer que yo que no sé que puede ser lícito situar a tus familiares en puestos de trabajo mejores pero lo que dice yo es que los familiares tuyos tengan capacidades para estar en esos puestos de trabajo claro no que tú les pongas porque sean tus familiares sino que tienen una capacidad esa señora tiene una capacidad formidable que es decir está súper bien preparada el hermano por lo que tengo entendido me lo dijiste la verdad que tiene un currículum impresionante está formado en los Estados Unidos es bilingüe es economista la verdad que es súper bien formado igual que el propio presidente aunque le hagan la tesis doctoral el propio presidente pero claro me dices a mí le creas un puesto de trabajo ad hoc esta que no quiere salir en los periódicos le machaca al cuñado porque claro que ella renuncia al puesto de trabajo no ha debido sentarle bien a Pedro Sánchez porque ha debido decir esta me está confirmando lo que los medios de comunicación me han destapado porque esa es otra otra China en el zapato de Pedro Sánchez es una japonesa en el zapato bueno el otro día la verdad que no iba por ahí el otro día el otro día recuerdo el titular de una columna de opinión de Benjamín López en el diario es decir éramos poco y parió la japonesa entonces claro venía a decir Benjamín eso y es verdad que coincidía en el tema que yo comentaba pues naturalmente ya saben que aquí en el mundo al rojo vamos a seguir hablando de la familia de Sánchez que ahora tiene un nuevo integrante la familia y uno más pero miren la verdad es que nos queda poco tiempo antes de entregarnos a la información puntual de Venezuela en el último tramo del programa queda poco tiempo pero hay una enorme preocupación por la situación de la inmigración ilegal en Madrid Sánchez hace caso omiso quiero hablarles de Ceuta quiero hablarles de un asalto sin fin de cientos de marroquíes que esperan en Castillejos para entrar ilegalmente en Ceuta me pedían los compañeros que nos traíamos ya ese video en el que efectivamente les mostrábamos esas imágenes ensordecedoras quiero compartir con ustedes las palabras del presidente de Ceuta ahogada de la inmigración ilegal dice hemos agotado el presupuesto de todo el año para los menores no tutelados ayer escuchábamos la petición de auxilio del presidente de Ceuta a un gobierno que pasa de Ceuta y pasa del resto de España Sánchez que tienes con Mohamed VI además de tu genuflexión absolutamente límite y de ahí la petición de socorro y de auxilio que hemos hecho al Estado al gobierno de la nación a las comunidades autónomas para que se hagan ustedes una idea en este año en Ceuta el número de llegadas de menores inmigrantes multiplica por 5 al número de llegadas que se produjo en el año 2023 esto significa que ahora mismo al día de hoy ya prácticamente no tenemos capacidad para acoger a ningún menor más esto significa que al día de hoy hemos agotado el presupuesto de todo el año para el área de menores SOS están gritando sin embargo les tenemos que hablar del silencio atronador de Marlaska de Alvarez de Robles y de Sanz ante la avalancha de inmigratoria en Ceuta la presión inmigratoria que vive Ceuta en los últimos días es asfixiante la delegada del gobierno de la ciudad autónoma la socialista Cristina Pérez afirmó el pasado lunes que la situación es extrema ya que tan solo el domingo fíjense intentaron entrar en la región desde Marruecos y Argelia 1500 personas a la vez que expresó que solo pueden devolver una media de 150 individuos en la misma línea se manifestó el presidente Ceutí el popular Juan Vivas que pidió auxilio acabamos de escucharle al gobierno central por la enorme presión migratoria no obstante la respuesta de los principales responsables del ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido inexistente los titulares de los ministerios del interior exteriores defensa inmigraciones Fernando Grande Marlaska José Manuel Álvarez que está el tipo en otras cosas Margarita Robles y el MASA y respectivamente han mantenido silencio sin vergüenza pero no solamente es Teuta y Medilla perdóname claro naturalmente es Canarias es Baleares lo vimos ayer lo vimos ayer es que es todo es decir y se puede hacer otro tipo de política otro tipo de política sobre la inmigración no sé si lo estará intentando el presidente en este viaje a Maruguitania a Senegal y a Gambia pero se puede hacer y que tenga un efecto evidente es decir lo tenemos lo que pasa que claro aquí hay un rubor formidable y un conocimiento formidable que es que a nadie les gusta o nos gusta que lo llamen racista entonces cualquier actitud de sensatez con respecto al tema de la inmigración la inmigración estamos hablando ilegal ya tienden a ser que eres un ultraderechista o fascista o un racista pero por ejemplo los datos que están dando Italia después de llegar a un acuerdo con Túnez es que ha bajado un 63% la llegada de inmigrantes ilegales a las costas italianas aquí podríamos hacer algo algo alguna mínima porque es incapaz el Estado el gobierno las autonomías las ciudades que los acogen de de soportar de soportar esta presión migratoria que tenemos es que están pidiendo auxilio no nos da tiempo pero podríamos ver también colapsado el aeropuerto de Tenerife por la llegada de inmigrantes ilegales mañana de todas formas fiel a nuestro compromiso de informar por supuesto les vamos a dar cumplida cuenta de las noticias de mañana y de algunas que se nos han quedado hoy 30 segundos yo creo que aquí debemos de reparar en dos cosas una cosa es inmigración ilegal y otra cosa es lo que hemos visto en esas imágenes debemos de esas imágenes ahí no hay inmigrantes ojo ahí no hay inmigrantes ahí vienen totalmente vestidos son chicos bien peinados bien alimentados eso es otra cosa yo creo que el tema de la inmigración ilegal va a parte de lo que realmente está ocurriendo en España con la mal llamada inmigración ilegal magnífica observación que además una reflexión que retomaremos mañana con otros colaboradores pero que consideramos de enorme interés gracias Fran Trejo vamos a hacer un alto en el camino nos vamos a ir a Venezuela Venezuela en el corazón de Distrito Televisión pero antes permítanme dar un mensaje a aquellas personas que sufren de artrosis en las manos es muy inhabilitante existen varios tratamientos para esta patología los analgésicos los antiinflamatorios los controprotectores la terapia física el calor con baños de parafina o la fisioterapia pero ahora surge otro muy eficaz y muchísimo más cómodo los guantes de Relax Quantic Nanotech fíjese que en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración calor un calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional estos beneficios están demostrados en un estudio clínico multicéntrico es muy fácil se ponen los guantes aprietan un botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o bueno puede realizar alguna actividad ligera se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis volvemos en nada toda la información de Venezuela como siempre en el compromiso de Distrito Televisión a la vuelta de este tiempo para buenos consejos Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen todo lo que necesitan saber sobre Venezuela en el último tramo del programa comentaremos recordando que Boric habla abiertamente de la dictadura de Venezuela mientras que el gobierno de España guarda silencio vergüenza Venezuela un mes después de las elecciones sigue inmersa en una grave crisis política mientras que Nicolás Maduro se ha encumbrado como el ganador de los comicios la oposición denuncia fraude y reclama la publicación de las actas una exigencia que también ha demandado la comunidad internacional entre los que destaca Chile su presidente Gabriel Boric y tras el aumento de represión que venimos contándole día a día noche a noche en este programa durante este mes de agosto contra la oposición no ha dudado en hablar de manera pública de dictadura dictadura al referirse a la situación de Venezuela el régimen venezolano de Nicolás Maduro es una dictadura que falsea elecciones sentenció el mandatario de izquierdas la dura posición del presidente chileno ha abierto un cisma en la región y le ha alejado de los principales colegas sudamericanos en Brasil y Colombia y aquí siguen callados ahora les vamos a hablar de Monedero en un podcast con Maduro bueno en fin repugnante lo que tenemos que contarles hoy que quiero recordar que empezando por esto último que Monedero es socio de Podemos y socio de nuestro ex vicepresidente y además amigo de la de la de la ministra de trabajo la señora Yolanda Díaz tenemos que tener muy presentes a Venezuela tenemos que tener permanentemente cada uno en su pequeño área tenemos que ser unos activistas en contra de Maduro hoy Maduro se ha metido con el señor Borrell que ha tenido una actitud hasta hace poco tiempo una actitud muy distante digamos nada beligerante pero lo que es absolutamente vergonzoso en este país que nosotros retiremos al embajador si no me recuerdo mal si era embajadora a la embajadora en Argentina por unas declaraciones del señor Milley y que aquí no tomemos una actitud absolutamente de enfrentamiento a una dictadura una dictadura que no va a caer porque no lo va a permitir tirar Cuba o sea Cuba fundamentalmente más los rusos algunos chinos Irán están detrás del señor Maduro pero lo más cercano a Maduro es Cuba y Cuba que tiene un pequeño soplo a consecuencia del petróleo que le están dando permanentemente y de que la fijación de los países occidentales ahora es Venezuela y no el desastre de Cuba porque Cuba es un desastre lo que viven en estos momentos los cubanos tremendo pues va a intentar por todos los medios mantener a Maduro y Maduro se va a mantener porque tienen esa actitud de las extremas izquierdas y de los comunistas que les da lo mismo todo y ya pasará la opinión de enfrentamiento de los países occidentales y de los americanos es una situación desafortunadamente terrible mañana miércoles tenemos una convocatoria por parte de la oposición de una gran manifestación que lo van a contrarrestar el dios dado cabello este ha convocado a las huestes a la chusma a la chusma bolivariana a salir también a las calles y por último hay otra vez una sangría y en la frontera con Brasil hay otra vez miles de venezolanos que escapan de la dictadura comunista del señor Maduro apoyada por el señor Rodríguez Zapatero por ejemplo que por cierto al cual el Partido Popular le dio 15 días para que hablase y yo creo que ya han pasado los 15 días y el Partido Popular ni le pide palabra alguna el PP está pidiendo el reconocimiento del presidente yo lo comenté el otro día aquí creo que Maduro saca la ventaja desde el primer día cuando dice que he ganado las elecciones aún sabiendo que no había ganado las elecciones lo que yo no sé es hasta qué punto no le empieza a hacer a romper aguas ayer hubo uno de su cuerda de su propio entorno el rector el rector que empezó una de las universidades que empezó a decir que había algo extraño en el recuento de las propias elecciones y algo extraño debe haber porque la propia fiscalía de Venezuela ha citado en dos ocasiones al ganador de las elecciones al señor Edmundo González perdón el fiscal un tipo que estuvo en la cárcel en Estados Unidos y que lo intercambiaron con otros personajes venezolanos para que llegues allí un tipo no siniestro sino un canallo lo siguiente pero fíjate tú por qué lo ha llamado es que es muy curioso por qué lo ha llamado lo ha llamado por la filtración de las actas electorales con lo cual cuando el fiscal general te llama para decirte por qué filtra usted estas actas electorales el propio fiscal general de Venezuela está reconociendo que las actas que filtró la oposición actual vencedora son las verdaderas y el gobierno de Venezuela son las verdaderas y es más yo lo que sí que invitaría a María Corina Machado y al propio Edmundo González a hacer un gobierno alternativo es decir a formar un propio gobierno dentro de la Venezuela y que hubiera dos gobiernos que hubiese dos gobiernos pasó con Guaidó pero con Guaidó no estaba toda la oposición conectada no había ese movimiento social que hemos visto todos en los últimos meses yo creo que es el momento de contrarrestar ¿y cómo le contrarrestas? generas tu propio gobierno dentro de Venezuela contra el gobierno que la tienes que divides Venezuela la divides bueno pero está dividida pero liberas no está dividida hay un 60% de venezolanos que están apoyando la libertad y un 30% de Bolivia perdona un 60% un 63% más los 7 millones de tíos mujeres y hombres que han tenido que salir y que no han podido votar pero yo me refiero ya físicamente es decir tú estás en una determinada zona del país tú montas tu propio gobierno ese es el gobierno legal salido de las urnas y el otro está aquí y era un momento que se tenga que ir abajo yo desde luego los invitaría a que formaran su propio gobierno y que empezaran que los países del mundo empezaran a reconocer a ese nuevo gobierno pero que lo formen que lo formen de patética así es como define un embajador hispano la postura de Sánchez ante Maduro un embajador hispano en Madrid define la postura de Sánchez ante Maduro como patética cuando hasta la administración Biden señoras y señores y la Unión Europea que no se moja ni en la ducha le han pedido a Maduro que se marche incluso Washington ha proclamado vencedor de los comicios Edmundo González España no asegura el titular de exteriores José Manuel Álvarez que está esperando a que se hagan públicas las actas como si la parte hecha pública un 80% por la oposición no le bastara al individuo como prueba de Gelatina Álvarez España la madre patria de Hispanoamérica aunque lleve décadas en la que ha renunciado a su papel influye mucho en Venezuela a quien ofreció su fe cristiana y el idioma español recordamos pero el ejecutivo de Sánchez no está dispuesto a arriesgar y sería bueno que España albergará un gobierno venezolano en el exilio se comenta el triunfo incontestable de la oposición de Corina Machado y Edmundo González permitiría a Gelatina Álvarez hacer mucho más pero tiene miedo además hay que esconder la avergonzante función de José Luis Rodríguez Zapatero el mejor apoyo de la tiranía chavista y el gran apoyo de Pedro Sánchez en la familia socialista Satanás es quien está está preparando o quien preparó vamos que Sánchez es el pupilo de Satanás no sé si se puede decir más claro pero por eso mismo decíamos María José que esos 7.800.000 españoles que votan al señor Sánchez son responsables también de esto son responsables también de un individuo que ha estado allí de observador el señor Zapatero y un mes después no ha dicho nada un personaje tan absolutamente siniestro que apoyó durante las elecciones fue el motivador de todos los mítines que hacía el señor Zapatero en la campaña del año pasado entonces esa gente que vota al partido socialista del señor Sánchez también está votando y apoyando la inanición por parte de este gobierno y sobre todo el señor Zapatero de una dictadura que es una dictadura comunista que lo ampara lo miran bien la gente de la izquierda y creen que están equivocados y tal el conductor de autobuses que lleva que ha llevado mejor dicho al descarrilamiento al descarrilamiento al descarrilamiento absoluto de Venezuela el señor Maduro le siguen apoyando estos sujetos a Zabache una activista de primerísima categoría y cronista de lujo para este programa a lo largo del verano ha compartido con nosotras reflexiones y crónicas de las nuevas cárceles de las cárceles de este dictador de este absoluto miserable en el que nos ha explicado extremos como que la oposición que personas detenidas por ser oposición de este dictador son alimentadas de manera forzada con excrementos este es solamente uno de los detalles que Zabache nos ha dado en sus crónicas durante este verano hoy la tenemos con nosotros y quiero preguntarle acerca de estas horas antes de la marcha en contra de Maduro la OEA tratará los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela cómo estás Zabache cuéntanos hablábamos efectivamente de esas manifestaciones que tendrán lugar mañana así es bueno un abrazo de corazón a corazón como siempre un abrazo a todos los guerreros de luz y amantes de la libertad bueno mira está claro que el mundo es el presidente está claro que María Corina Machado es la líder opositora de Venezuela está claro que Maduro y el régimen no saldrán por las buenas lo único que no está claro son las consecuencias que el régimen tirano y su cúpula de poder recibirán por no aceptar la derrota y no entregar el poder las manifestaciones por supuesto que son positivas porque son una forma de expresarse el rechazo que tiene toda la ciudadanía la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos contra la tiranía asesina pero al mismo tiempo al no ver resultados y este es mi temor se corre el riesgo de desgastar a los ciudadanos y caer en desesperanza por supuesto esto también se convierte en oxígeno para el régimen aunque María Corina diga que no yo veo al régimen acomodándose a su mundo hablamos de un régimen que no hay no respeta ninguna ley no hay democracia no hay república no hay estado de derecho no hay poderes independientes en Venezuela todo lo controla el régimen como bien estaban diciendo en el piso ya hay hay un incremento de oleada migratoria ya estoy recibiendo cantidad de videos de diferentes puntos fronterizos donde la gente está escapando no es que ha dejado de escapar y ahora hay una nueva ola sino que continúa escapando de la tiranía asesina la OEA está dividida y se necesita una votación unánime para avanzar una vez más la OEA se hablará sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen tirano contra la sociedad venezolana así que se le sumará un nuevo informe a los ya acumulados ante la corte internacional porque no olvidemos que estamos llenos de informes en estos 25 años informe bachelet human right watch informe de la misma OEA o sea hay cantidad de informes y denuncias presentadas ante la corte penal internacional ningún organismo le dice al régimen tirano hasta aquí hasta hoy ninguno no hay un castigo ejemplar ni nada que realmente intimide a la tiranía el pueblo no puede ejecutar las acciones los organismos internacionales no pueden más que pronunciar sus firmes altos y contundentes rechazos y preocupaciones y los que deben hacer no quieren entonces es necesario poner fecha límite y determinar cuál es el castigo el evento de no haber presentado los resultados en tiempo y forma ya merece un castigo y eso estamos todos de acuerdo pero debido a que no hay una seguridad de poder sancionar de forma unánime un proyecto de la OEA basado en el informe del Consejo Interamericano de Derechos Humanos dicho proyecto no se pondrá en consideración el mismo día que te quiero decir con esto que como las votaciones no dan y la OEA está dividida en los que apoyan la tiranía asesina y los que no resulta que no se va a sancionar precisamente el informe que acaba de presentar el Consejo Internacional de Derechos Humanos entonces ¿será que ese proyecto tendrá fechas límites? ¿tendrá consecuencias? no lo sé y ese es mi gran temor y mi gran dolor porque no quiero que Venezuela se convierta en la nueva Cuba de la región con esta reflexión dice Luis Magán ya lo es con muchísimo con muchísimo pesar despedimos a Zabache pidiéndole eso sí como siempre por favor esas coordenadas para poder seguirla en redes sociales seguir a Zabache seguir la actualidad la emoción y la noticia de Venezuela al minuto claro que sí gracias gracias a Distrito TV gracias al equipo gracias a todos los que están ahí por ayudarnos a hacer caja de resonancia de nuestra tierra y sobre todo estar alerta para que el socialismo del siglo XXI no avance en los países que aún tienen democracia la libertad es todo sin libertad no hay nada los invito a que me sigan en mis redes sociales arroba Zabache online y por supuesto ¡viva la libertad! ¡carajo! gracias bellísima la bella Zabache un abrazo fuerte es brutal esta mujer síganla 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 si quieren tener toda la información y la emoción ha hecho unas crónicas este verano algunas de ellas verdaderamente emocionantes contándonos verdaderamente qué está ocurriendo en Venezuela fíjate lo que transmite en estos momentos a Zabache que es una magnífica corriente magnífica magnífica transmite profunda tristeza yo a Zabache el otro día lloraba estaba emocionada nunca la he visto así ¿por qué? porque lo que ella dice que se puede convertir Venezuela es que ya está convertida desde hace mucho tiempo Cuba perdón Venezuela es otra Cuba y entonces y encima el miserable de Maduro el asesino de Maduro el dictador de Maduro apoyado por gentuza como Zapatero tiene la ventaja de que estamos en un mundo en un momento muy convulso en donde las opiniones públicas primero tenemos a los americanos en elecciones en noviembre que hay un follón que no van a intervenir para nada y segundo las opiniones públicas están asustadas con el apocalíptico la apocalíptica situación geopolítica con la guerra de Ucrania con los asesinatos de los terroristas de Hamas y su respuesta por parte de los judíos con la bueno hoy en Pakistán ha habido en Beluchistán ha habido un levantamiento que ha patado no sé cuántos cientos de o sea quiere decir que eso lo que ocurre es que la opinión pública de alguna manera se abstrae y desafortunadamente los malos están ganando los malos están ganando eso está claro y antes que dice una cosa decía la misma María José dice hasta la administración Biden está empezando a decir que fuera Maduro y demás yo ya dije el otro día que hay negociaciones pero dentro de esas elecciones ha habido única y exclusivamente dos dos supervisores internacionales autorizados Carter la fundación Carter y Rodríguez Zapatero la fundación Carter ha realizado el recuento de las actas y ha confirmado los resultados que ya conocemos 63 para El Mundo González y 37 para Maduro Zapatero no se ha pronunciado no sé a qué está esperando entiendo que en el momento que se pronuncie algo de caso puede que le hagan algo de caso puede que le hagan pero claro es que es muy raro que no se pronuncie es tan raro como que igual le va el sueldo en ello es tan raro como que igual le va el sueldo en ello bueno vamos a ver un caso perdona casos como el de Zapatero a otros niveles hemos tenido en el socialismo europeo el señor Schultz defendió en los primeros momentos a Putin y el señor el señor Schüeder defendió a Putin y ha tenido una actitud de condescendencia con el asalto con la ¿por qué? porque estaba defendiendo lo que tú dices su sueldo ¿y cómo terminó Schultz? de consejero delegado de Gazprom bueno empezó no terminó empezó o sea terminó su mandato y se subió a eso si bien Zapatero no sabe si es consejero delegado de las minas de oro que dice que tiene yo no sé si es consejero delegado pero yo sé que asesora a él y que además es embajador chino en la región iberoamericana lo tiene China denominado como tal o sea que Zapatero a la chita callando a la chita callando está considerado está considerado en el mundo comunista en el mundo de la dictadura comunista está considerado nos guste más nos guste a mí me da aquí aquí hay miles de ciudadanos españoles y la aplauden en los mitos en el socialista a mí me da no hace falta irse al China a mí me da a mí me da vergüenza de que este señor haya sido presidente del gobierno de España qué vergüenza me da vergüenza pero vergüenza es Satanás han visto han escuchado a Maduro y al de Podemos a Monedero sí el que bailaba sí no sé si al ritmo de bachata bueno en fin estaba haciendo el payaso como es habitual en fin en esta en esta gente apoyando en la fiesta de las elecciones que Maduro naturalmente se ha llevado por delante con su pucherazo a todas luces mientras sigue sometiendo al país bueno pues parece ser que Monedero se ha echado unas risas con Maduro pues les hablamos de la conversación sobre también al hilo de este de esta noticia que Maduro invita a Monedero a su pacto lo prepararon todo pero fallaron en un detalle queríamos contarle que además ha habido una conversación sobre Ayuso entre Maduro y Monedero uno de ellos el cofundador de Podemos ha mostrado su apoyo sin ambajes a Maduro primero quiero recordarles que se le pudo ver durante la campaña electoral en un miten del presidente venezolano bailando sobre el escenario tras los comicios expresó su alegría por los resultados difundidos que indecencia a Dios y ahora ha vuelto al país sudamericano para sentarse junto a Maduro en su podcast donde ha charlado largo y tendido lo primero felicidades por presidente lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia que indecente es este tipo de verdad que pelea uno de los rasgos del fascismo es su doble vara de medir los que si queremos en la democracia y las instituciones le felicitamos comienza Monedero mire me da tanto asco que no puedo seguir no sigues no puedo es repugnante es un personaje repugnante este tipo si no me equivoco si no se ha jubilado sigue siendo profesor en la universidad en la universidad complutense de Madrid este tipo está dando clases en política si no me equivoco no lo sé si se ha retirado o compatibilizará o solamente fue diputado este tipo es repugnante es un personaje que gracias a sujetos como este ha habido entre 17 y 23 asesinados en las calles de las poblaciones más importantes fundamentalmente Caracas y hay decenas centenares de apresados es decir eso es alucinante solamente nos falta ya que Jordi Evo dentro de una semana vaya a entrevistar al imbécil al asesino de Maduro para también limpiar un poco la cara es indecente bueno si es verdad no des ideas que seguramente ya la habrán tenido ellos en fin algunas entrevistas vergonzantes ya recordamos bueno si las de ETA por ejemplo yo te confirmo que si tiene la plaza pública en propiedad que creo que si la tiene tiene 61 años con lo cual aún le quedan 11 años más de docencia están hasta los 72 72 o hasta los 70 70, 72 piden una prórroga más y le dan hasta 72 van adoctrinando adoctrinando a nuestros jóvenes recuerda a los padres que vayan a matricular a sus hijos en política que tienen este individuo que tiene las manos manchadas de sangre y esto es real es verídico es decir un individuo que tiene la cara dura de bailar en un mitin de un asesino que ya lo era antes es que no es que Maduro no es un asesino de estas elecciones perdóname que es que está manejando el país desde hace junto con su anterior jefe Chávez llevan 25 años gobernando un país que han destrozado hombre por favor por favor repugnante tenía varias noticias sobre este podcast que la verdad es que las hemos recogido esta mañana pues teniendo en cuenta que serían de su interés pero yo verdaderamente no puedo vamos con dos tweets que hemos recogido para todos ustedes solemos hacerlo en este último tramo del programa dedicado a Venezuela Jaime Bailly revela que Anonymous está negociando con Eric Springs el pago para el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro y dice que Eric está genuinamente interesado en desplegar su ejército privado para liberar Venezuela esto es uno de los tweets que hemos recuperado y vamos a cerrar para luego dar una rueda de opiniones con otro tweet que dice urgente Anonymous Eric Prince y Anonymous van a por la cabeza de Nicolás Maduro son los tweets de Eduardo Menoni a quien estamos siguiendo en este programa como saben bueno tiene millones tiene más de un millón de seguidores y nos estamos haciendo eco en los últimos días de esta cuenta urgente Eric Prince de quien ya hemos leído un tweet anteriormente y Anonymous van a por la cabeza de Nicolás Maduro vamos a cerrar el programa Fran Trejo no tengo ni la más remota idea sobre cuáles son vuestras predicciones para los próximos días para las próximas semanas o los próximos meses sale Maduro o le sale a Maduro yo creo que de esta sí que sale Maduro ojalá ojalá se cumplan tus palabras pero desafortunadamente la realidad siempre supera o sea que la realidad siempre supera nuestros deseos y desafortunadamente la situación internacional la desesperante situación internacional apoya la inanición de parte de muchos de los países que podrían forzar a la salida de Maduro Maduro se va a enrocar y además tiene socios no ya no Zapatero que es un payaso con perdón sino el señor Lula el payaso y el señor perdona uno más peligroso todavía que se va ahora pero es un personaje que es Sandro que es el presidente de la primera potencia económica en Latinoamérica que es México el señor Petro colombiano su socio su vecino el señor Lula y el señor este no no o sea le están diciendo hombre repetir elecciones hombre por favor presentar las actas un mes después eso es un balón de oxígeno un mes después hombre por favor lo de la repetición de elecciones es un balón que le están lanzando salvo como siempre en la historia de la humanidad que hubiera un traidor del régimen un traidor militar del régimen que que podría haberlo que no lo sabemos que volteara la situación pero desafortunadamente yo no lo creo bueno pues en ese punto tenemos que despedirnos agradeciendo a Fran Trejo su participación hoy en el mundo al rojo y también al estupendo Luis Magán muchísimas gracias a los dos ha sido un programa desde aquí enormemente interesante esperamos y deseamos que al otro lado de la televisión y de cualquier dispositivo móvil desde que sigan esta edición de verano del mundo al rojo también compartan ese interés nos vamos pero antes permítanme que les dé un buen mensaje para la salud porque el colesterol es tremendamente importante mantenerlo a raya el principal riesgo de tener alto el colesterol ya lo saben son las enfermedades cardiovasculares y hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunas la verdad es que no son modificables como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares que tengamos pero fíjense que en otros si podemos actuar por ejemplo manteniendo una buena dieta un estilo de vida saludable y realizando ejercicio físico con regularidad así de sencillo Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias en tiendas especializadas en el 91 4 4 6 0 0 0 0 o en parafarmacias mundonatural punto es señoras señores buenas noches a todos mañana el mundo al rojo aquí en distrito televisión gracias por su compañía y y y y y y y y Gracias.